Gracias. 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 Y a la vez propiciar, en la medida de lo posible, un diálogo con poetas de India. En noviembre esperamos poder celebrar la tercera edición. Pues bien, como he dicho, seré breve, he sido breve, así que ahora cedo ya a la palabra del embajador Federico Sabas. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Yo realmente me da un gran placer darles a todos la bienvenida a esta charla magistral con Coral Bracho en el marco de esta plataforma de poesía de voces iberoamericanas en India. Esta es una nueva edición, un nuevo capítulo, digamos, de la de esta iniciativa americanas en India, que ha nacido por una búsqueda para dar a conocer y generar diálogos entre poetas, traductores, editores y lectores de poesía, tanto de México como de India, de España e Iberoamérica en general. Este conjunto, en colaboración con el Instituto Cervantes de la Embajada de España, la Embajada de México aquí en Nueva Delhi, y todo esto de la mano de nuestro amigo Subro Pandopayaya, al que le agradezco mucho que siempre su buena disposición y su colaboración en este esfuerzo. Y quiero también agradecer a Oscar Puyol, el director del Instituto Cervantes, y desde luego a su equipo, a Martín y a todos los que trabajan, este, por la confianza y el esfuerzo que han invertido en este proyecto. El día de hoy es sin duda particularmente especial, pues tenemos el gran honor de auspiciar una conversación con Coral Bracho, poeta mexicana excepcional, con una obra y trayectoria como relevante. Así que muchas gracias, Coral, por tu generosa participación y por tu presencia esta mañana de México aquí con nosotros. Como todos saben, Coral ha publicado numerosos libros de poemas, a su vez que han sido traducidos a diversos idiomas, es además ella traductora y editora de poesía, y que esto le ha merecido diversos y numerosos premios a lo largo de las últimas décadas. Nos enorgullece muchísimo que esté presente con nosotros y estaremos muy atentos a esta edición de Voces de Iberoamérica. Quiero agradecer a todos los que están aquí presentes el día de hoy, espero que esta charla sirva de inspiración en estos tiempos complicados en los que vivimos. Y lo agradeceré en la obra de esta gran exponente de la poesía mexicana contemporánea. Así que con esto, pues les doy muchas gracias y los dejo para que iniciemos el programa. Gracias. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Martí. Muchas gracias, Oscar Cuyol y el Instituto Cervantes por recibirnos de nuevo hoy y por todo, por darnos esta plataforma. Hoy veo que, bueno, esta tarde aquí estamos tarde en México, es de mañana. Veo a todos los amigos que están presentes aquí, conozco prácticamente a todos. Y también, curiosamente, también tenemos a nuestro querido David Huerta presente entre los otros amigos. Todos son compañeros que trabajamos juntos aquí también en el Cervantes y muchas personas. Muchas gracias a todos. Coral Bracho para mí es quizás una de las cinco voces más originales de la poesía contemporánea mundial o, sobre todo, del mundo en la lengua castellana. Yo conocí su obra en la famosa antología de Medusario, que les comenté sobre esa antología hace todas las veces que hablamos por aquí y hablamos de esa antología. Y después, a través del maestro David Huerta, me recomendó sus libros, empecé a leer y después, poquito a poco, pues fui conociendo su obra. Como dice Verónica Morguía, su poesía, que no solo descubre la hermosura de lo minúsculo o lo difícil de explicar, sino que crea belleza en el acto de nombrar. También dice Verónica, su vocabulario, la forma en la que usa los superlativos, los pronombres, crea un sistema en el que se mezclan sabiamente las palabras de uso diario con otras que parecen llegar desde el fondo de paisajes lejanos. Y que, sin embargo, se explican solas por su disposición en el verso. No he leído ningún texto introductorio tan maravilloso sobre Coral antes. Bueno, directamente, bienvenida Coral. Muchas gracias por aceptar la invitación y empezamos la charla. ¿Cómo te encuentras? Pues, muy bien, muy agradecida por esta invitación a todos ustedes, al Instituto Cervantes, a la Embajada. Les agradezco muchísimo, es un gran honor. Muy contenta de que esté David haya podido estar presente un momento. Y muy agradecida de tu generosidad, bueno, de la generosidad de todos. Y me sorprende muchísimo estas frases de Verónica, que yo no conocía. Y me emociona mucho. Verónica es una escritora mexicana, nuestra amiga, una escritora muy importante contemporánea. Este. Entonces, empezamos la cuarta charla magistral, después de Chantal Mayar, David Huerta, Raúl Zurita, ahora tenemos a Coral Pracho. Coral, háblanos un poco de tu formación, de tu infancia. Bueno, yo tuve una infancia muy hermosa. Estás en silencio, Coral. Ahora sí, ahora sí, sí. Ah, mil disculpas, no, no me había ayudado de cuenta. Este, ¿sí se oyó lo que dije antes? Sí, supongo que sí. No, no se oyó nada, pues empezamos. Ah, bueno, pues agradezco muchísimo la invitación a todos ustedes. No, eso sí, después la pregunta. Ah, ya, la pregunta. ¿Y está bien del sonido? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, yo tuve una infancia muy hermosa. Éramos seis hermanos, un padre que para mí fue muy, muy importante, cariñosísimo, muy inteligente, muy alegre, ¿sí? Sí, y convivíamos mucho con no solo la familia, nosotros, sino una familia amplia, ¿sí? Y con mis abuelos. Mi padre en algún momento con dos de sus hermanos hizo una casa de campo. Y entonces pasábamos ahí la mayor parte de los fines de semana y era un verdadero gozo. Mi abuela, tuve mucha relación con mis abuelos. Mi abuela yo creo que fue la que me introdujo a la lectura. Ella me contaba historias, me leía del inglés, me traducía y me fascinaba porque tenía una pasión y un disfrute por lo que leía. Cuando cumplí cinco años, mi padre, que era ingeniero y era minero, decidió irse a vivir una, que nos fuéramos a vivir un año a Zacatecas. No sé si conoces Zacatecas, es una ciudad bellísima y muy pequeña. Y para mí a los cinco años fue un descubrimiento maravilloso porque había una libertad, podía yo salir a la calle, irme sola a la escuela, hacer mil cosas que jamás hubiera podido hacer y nunca pude hacer en la Ciudad de México, hasta mucho más grande. Y tuve también un contacto ahí muy fuerte con la, con una cultura oral que incluso en los niños, son los primeros poemas que yo recuerdo haber oído en mi vida y que me fascinaba repetirlos en los juegos, en todo. En todo era muy, muy presente esa cultura oral. Por otro lado, había también, había, bueno, yo me he pedido Bracho y había una, algo que era muy impresionante que eran los morismas de los Bracho, que era una representación que hacían todos los años, pero una representación que siguen haciendo ahora y que son miles de gentes participando, o sea, miles de personas participando en ella y que era la lucha entre los cristianos y los moros. Y duraba tres días, era una representación que hacían en el monte, este, y la gente iba y acampaba, participaba la mitad del, del pueblo. Y me acuerdo que mi padre nos llevó a verla y era muy, muy, muy impresionante, pero sobre todo el final era todavía más impresionante porque estaban en caballos y corrían por el monte y todo. Y había una batalla y en un momento se van los cristianos, se van los moros y regresa un cristiano con la cabeza del moro. Para mí, para mí, que tenía cinco años, pues era algo muy realista. Y luego entraban a la capilla de los Bracho, yo era Bracho, los cristianos, en fin. Entonces, ese es el tipo de situaciones, de cosas que viví ahí en Zacatecas, además de la belleza del lugar, que me marcó mucho ese, ese viaje. Cuando cumplí diez años, mi papá murió en un accidente de avioneta y nos fuimos a vivir con mis abuelos un par de años, un año y medio. Y después mi mamá, quien vivo muy joven, decidió que nos fuéramos todos a vivir en Inglaterra un año. Nos fuimos, mi mamá y mis hermanos, en, en este, en fin, ella con los chiquitos, con nosotros en internado. Y a los seis meses de estar en Inglaterra, a mí se me ocurrió y preguntarle que si me podía mandar a Francia para aprender francés, porque ya había aprendido inglés. Y sorprendentemente dijo que sí, y me fui yo a Francia sola. Mi mamá se quedó con mis hermanos en Inglaterra, yo me fui a Francia. Y estuve en Francia, pues también como ocho meses, una cosa así. Luego me quería ir a Alemania, pero ahí ya no, ya no se pudo, ya regresé a México. Cuento esto porque fue importante también para mí, primero en Inglaterra y sobre todo en Francia, tener contacto en la escuela con literatura, con el valor que le daban a la lengua. Y sobre todo en Francia tenía una maestra que nos leía poesía y que nos hacía ver que le fascinaba. Se veía que lo disfrutaba y nos mostraba, miren, miren cómo suena esto. Y eso fue importante. Cuando llegué a México, porque me vine sola, recuerdo que me fue a recoger al aeropuerto mi mamá. Y entonces me dice, a ver, dime cosas en francés, porque me encanta esa lengua, me dice ella. Dije, sí, y además hay poesía en francés. Y me dice, bueno, también en español. En efecto, yo no tenía conciencia de la poesía en español, pero bueno, fue un primer empujoncito. Y pues sí, leí cosas que me fascinaron, sobre todo de Siglos de Oro, ¿sí? Gutiérrez de Cepina y, bueno, ya Don Gora fue muchísimo después, pero Quevedo y Calderón de la Barca, etcétera, que sí me encantaron. Pero nunca pensé en escribir. Y mi idea no era para nada dedicarme a la literatura, sino a la ciencia. Entonces, bueno, me encantaba la ciencia, me encantaban la biología, la química, el espacio, o sea, la física. Pero sobre todo lo que me interesó fue estudiar el cerebro, estudiar psiquiatría, estudiar saber de nuestras capacidades. Me interesaba mucho, me interesaba mucho la filosofía, veía mucho de filosofía también y de, sobre todo novelas, no tanta poesía. Y acabé entrando a la carrera de psicología, porque no había neurociencias en esa época, si no hubiera entrado directamente. Estuve un tiempo en psicología y luego entré a un coro en la Escuela de Música. Y era un coro que participaba en muchísimos conciertos, música clásica, clásica, contemporánea. Y ese contacto, uy, ¿se perdió el contacto? No, 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 está, está. Ah, ya, ya, ya. Y bueno, cuento eso también porque eso realmente fue lo que fue definitivo. Para mí, tener un contacto realmente artístico, con el arte, con la música. Y cuando salí del coro, cuando dejé el coro, de mi situación, sentí el impulso de hacer algo, de escribir. Entonces empecé a escribir. Entonces empecé a escribir con estas dos cosas, con estas dos presencias muy fuertes. Uno, el placer y la fascinación de cantar, de la música, ¿sí? ¿Y en qué año fue esto? De la ciencia. Eso fue, pues, en setenta, pues, híjole. Finales de setenta. Sí, por ahí setenta. Finales de sesenta. Y hubo un momento en que cuando me salí del coro, empecé a escribir, me fascinó. Y como me gustaba mucho leer, decidí mejor meterme a letras. También completamente me metí a letras. Y ahí sí, ya fue un contacto mucho más fuerte con la literatura, con la poesía, con amigos. Yo pensaba que la química tuya depende de la conexión entre la psicología y la música, el cerebro y la música. Ya es poesía. Absolutamente, y preguntarme siempre, las mismas preguntas que yo tenía cuando leía filosofía o cuando me interesaba en la ciencia y cuando me interesaba en el universo y la química, pues, son las mismas preguntas que también me seguían en la cabeza. Las mismas inquietudes. Y bueno, ¿quiénes fueron tus primeros poetas y quienes te inspiraron a escribir o más bien provocaron a escribir? Bueno, de los primeros que me fascinaron fue T.S. Elliot. Y bueno, hubo muchos poetas que me fascinaron. Y bueno, ya un poco más adelante, obviamente, Vallejo, Neruda y en muchas gamas de poesía. O sea, no era un solo tipo de poesía que me gustaba. Un solo tipo de poesía. ¿Y tus amigos de primeros días? Ya cuando ya escribía, bueno, en la facultad conocí al que es mi esposo, Marcelo Uribe. Y este, pues, teníamos un grupo de amigos y tal. Después tuve a los amigos que mantengo y que han sido muy, muy, muy importantes. Bueno, David Huerta es el principalista. Uno de ellos. Sí, pero uno de ellos muy importante. Porque su poesía me generaba. Había una cosa, una conexión muy, pues, muy extraña porque es una poesía distinta, pero por otro lado tocaba justamente las fibras que me portaban. El examen a Lima fue muy, muy importante. El saber que con un lenguaje así uno podía propiciar, pues, experiencias, cosmovisiones, situaciones, todo. Es único, ¿no? También tiene también esta misma, el mismo poder que tú también tienes para mí. El mismo poder de generar y germinar poesía dentro de un ser que no vive en esa cultura. Es, es, ok, volvemos al tema. Tu primer libro fue Peces de piel fugaz, publicado en 1977. Es un libro pequeño y después del primer libro de tamaño completo fue El ser que va a morir en 81. Y después llega una larga pausa de una década. Se publica el tercer libro, La tierra de entraña ardiente, en 92. Cuéntanos de esos primeros libros y también de esta pausa tan larga. Bueno, mira, Peces de piel fugaz es un libro que escribí cuando estaba en la facultad. Teníamos un maestro Huberto Batis, que fue también importante, que nos dejó de final de, como tarea de fin de cursos, un libro. Y mi libro fue Peces de piel fugaz. Quiero mostrar a los que están aquí, en este libro están recopilados los primeros libros de poesía de Coral Baccio. Se llama Willis de luz. Fue este libro, Peces de piel fugaz, y como fue algo que de alguna manera lo conocieron los otros compañeros y el mismo Batis, no sé. Alguien que tenía contacto con la serie esta de libritos donde también publicó David, de La máquina de escribir, recomendó mi libro y pues aceptó y salió. Era un librito que se regalaba. Ajá, por eso de este tamaño también. Es como realmente es un plaquete. Exacto, de Federico Campbell. Él organizó la publicación y la regalaba. Y la pagaba con su dinero. Un escritor maravilloso, una persona extraordinaria. Yo no lo conocía, pero lo conocía a través de que me pidió el librito. Este, ese fue el primero. El segundo que fue El ser que va a morir. Ajá. Ese pues igual se lo debo a David porque yo estaba escribiendo ese libro. Ya nos conocíamos y conocía el poemas. Porque teníamos un grupo que incluso hizo una revista. Que duró poco, pero este, y ahí había publicado yo algunas cosas. Y había un concurso de poesía, de este, premio nacional. De Jóvenes. De Aguas Calientes, ¿no? No, de Aguas Calientes. Claro, que era algo más grande. Y David me insistía en que mandara yo el libro. Y él decía, no, David, es que todavía lo estoy corrigiendo. No, no, mándalo, no, lo estoy corrigiendo. Bueno, vino a mi casa, me acompañó a llevarlo en el último momento que se podía al correo. Lo mandé y ganó el premio. Y ganó el premio. Y entonces, bueno, por eso se publicó. Y por eso empecé yo realmente a publicar. A lo mejor seguiría yo corrigiendo ese libro. Y bueno, salieron esos dos libros. Y luego, más adelante, en el fondo, me pidieron publicar los dos juntos. En el fondo, y ese se llamó Bajo el destello líquido. Ajá. Y otra vez más adelante, en, ¿cómo se llama? En lecturas mexicanas, me pidieron volver a publicar eso cuando ya se había agotado en el fondo. Y para cuando lo querían publicar, ya había salido otro librito, que es el de Tierra de Entraña Ardiente. Y sin preguntarme, lo incluyeron. Ya cuando me mandaron las pruebas, dije, no, pero este, este otro librito, el de Tierra de Entraña Ardiente, lo hice con una, con una pintora, con Irma Palacios. Entonces, no sé si deba ir ahí solo. Total, que Irma me dijo que estaba muy bien. Ellos querían que se publicara así. Y quedó este librito que acabas de mostrar, que es este, ah, no, fue en Huellas de Luz. Estos tres, se agotó también, y este ya último que tienes, lo publicaron en ERA. Este en ERA, sí. O sea, que se publicaron muchas veces, unas veces sueltos. O sea, esa es la última. Y esa es la última que, y ya a raíz de eso, ERA siguió publicando mis, los libros que. Que después, claro, era, era, es tu, la editorial en la que estás tú, no, realmente. Te conté antes, cuando yo estaba con tu poesía reunida, que estaba leyendo, ya te conté antes que La Tierra de Entraña Ardiente es un libro que casi que me provocó a plagiar. Te lo dije, que estaba a punto de plagiar, porque ese libro está ya con un lenguaje muy tuyo, que no se puede plagiar, menos mal, sino que ya habría plagiado unos, unos versos mal escritos, copiados de, de los buenos versos de ti, ¿no? Pero ese lenguaje, ese lenguaje muy tuyo, que encontraste quizás desde el segundo libro, personalmente, ¿cómo lo consideras? ¿Cuándo consideraste tú, cuándo llegaste a tu propia voz, la que tú consideres muy tuya? Pues yo creo que más bien al, desde, de peces, en donde sentí yo la necesidad de una libertad, este, muy grande para, para escribir. Escribir, y al mismo tiempo, por la relación con la música, una, una, un control, bueno, un control en el sentido de que una frase determina, la primera frase determinaba el ritmo y los cortes y los sonidos y la relación de las palabras, etc. Cuando estaba yo tratando de imaginar algo, muchas veces desde, jugando con perspectivas científicas o semi-científicas, ¿no? Eso, eso desde peces, y sobre todo en el, en el ser que va a morir. Y este, de Tierra entraña al diente, es un librito muy, es, es muy extraño, porque en realidad está hecho con, con Irma Palacios. Irma, eh, Irma como pintora. Es, eh, a mí me pidieron que, yo estaba viviendo en Estados Unidos en ese momento, que, eh, eh, participara, eh, con ella para una serie de libros de la Galería López Quiloga, con unas tintas, ¿sí? Que iba a hacer ella. Pero yo no la conocía. Entonces, pues, no acepté de inmediato, de inmediato, porque además venía yo a México. Entonces, primero fui a la Galería a asomarme a ver qué cosas había de ella, ya, ya, y a intentar escribir algo. Sí, me fascinó, me encantó, y acepté. Y entonces, ella ya había empezado a hacer tintas, ¿sí? Y en algún momento me mandó las, las tintas que tenía, y, y fue una relación de, eh, pues, de ida y vuelta, ¿sí? Ella me mandaba las tintas, escribía poemas, le mandaba los poemas, y ella me mandaba tintas. Y sin hablar, y sin describir, y sin nada, nada más. Ella me decía, me encantó tu poema, y ella me decía, me encantó tu, tu, tu tintas, o tus tintas. Y ese fue el único diálogo. Eh, por supuesto, un diálogo. Después que grabaron las obras. Y activo. Exacto. Y luego, ella me permitió que yo, eh, escogiera los, los poemas y las tintas, el orden, etcétera, y lo armé. Ahora, mi contacto con las tintas, yo no quería hacer, eh, una cosa demasiado detallada, de describirla, porque eran abstractas, obviamente. De describir, ¿qué había ahí? Entonces, era, simplemente, me obligaba a ver la tinta unos segundos, dejarla, y lo que me evocara, armar un texto. ¿Sí? Texto. Pero ese texto ahora, cuando yo, yo lo leo, sin, sin, yo lo leí aquí, eh, dentro de, pues, servida, y aquí no, no tenemos las, eh, la obra plástica, no, la, no tengo, no tenemos las tintas. Exacto. Pero aún así, la, la, eso, eh, tiene un, eh, su peculiaridad de, 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 tiene una calidad muy importante, una cualidad visual, que este es muy impactante, este texto. Claro, 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 tiene que ser visual, porque era, a partir de una imagen muy, muy concreta, ¿no? Muy abstracta, pero muy concreta. Pero eso, ese, ese libro, en cierto sentido, es una, eh, que, que, que marca una rotura con tu obra anterior, una rotura, ¿tú crees? Que, 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 que creo que no, este, no, eh, creo que, eh, de alguna manera sí son distintos, y cada vez, cada vez es un libro, siempre, siento que necesito empezar desde otro lado, pero siempre hay en los libros algo que, que recuerda, eh, pues, o una intención, o un tema, o una búsqueda, que estaba en otros, ¿sí? Creo que en todos hay, eh, se, se pueden seguir, de alguna manera, pautas, que se, sí, bueno, eso sí, eso es una, eh, en dos mil tres llega el poema extenso, ese espacio, ese jardín. Eh, cuéntanos sobre este libro, porque, yo tengo más curiosidad sobre este libro, porque, eh, es una, en muchos poetas de tu generación en América, como te dije antes, como te, eh, tienen alguna relación, o una relación muy estrecha con la, con esta, eh, con esta forma, con este género de poema extenso. David Huerta, todos sus amigos, incluso Forrest Gander, también, ha escrito poemas extenso, ¿no? Tu traductor, y el gran poema de Forrest. Maravilloso. Maravilloso poeta. Y, y, ¿cuál es tu, tu relación con la poesía, con el poema extenso? Mira, eh, yo tengo, yo tengo aquí la edición española de, de tu libro, aquí que salió en España de pretexto. Sí, que es una maravillosa editorial. Sí, sí. Mira, eh, de, de, de los primeros poetas que, que, bueno, además de Lesama, José Carlos Becerra, que no sé si lo conoces, un poeta mexicano, es extraordinario, te va, te va, te va, te lo recomiendo mucho. Eh, hay una recopilación que se llama El otoño recorre las islas, y que la hizo José Miguel Pacheco. Él murió muy joven, él murió a los treinta años, en, en fin, en un accidente en Italia. Pero ese es otro de los, de, de los, este, poetas que me, siempre que hace uno una lista de los poetas que, que me, que lo afectado, se olvida de algunos. Y bueno, este es, este es, este es uno clave. Saint John Peirce, es otro poeta europeo que también. Francés. Francés, un relato francés. También me, me atrajo mucho en ese momento. Ajá. Y, este, bueno, por supuesto, David, y Raúl, y muchos otros. Me, me decías de, 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 bueno, no importa. Tú, tú, la historia de este libro. Sí, bueno, la historia de ese libro es una historia larga. Es, ese libro, lo empecé a escribir antes de sacar otros, lo empecé mucho antes de, por eso también te digo que se, se empalman un poco, de, de la voluntad del ámbar. Y de, y de, y del, y del de Irma, del de Irma Palacios, el de, este, este, bueno, en fin. Eh, ese libro lo empecé y me tardé mucho. Era un libro que era, ese espacio, ese jardín era como mi espacio y mi jardín en donde yo nada más le añadía un poquito y le iba añadiendo y le iba añadiendo. Era, fue, eh, fue, eh, un libro que tardé y que no quería terminar, ¿sí? Era un libro que tenía que ver con, con mi padre, con la muerte de mi padre, la relación con la muerte, la relación con, con, con la, la niñez, con la, eh. Con la infancia, con la infancia, ¿sí? Y la importancia de la infancia y una, eh, pues tratar de hablar de la, de, de la muerte, del sentido de la muerte como lo que nos hace realmente vivir y lo que es como lo que tenemos siempre, la mirada que tenemos que nos, que nos está todo el tiempo enfocando a la vida y a ver todo el sentido global que tiene. porque, eh, aunque perdí a mi padre a los diez años, fue una relación tan fuerte que su presencia me ha acompañado durante toda la vida, su, su mirada, su manera de, de ver, y ese era el sentido del libro, de su presencia y, eh, de pronto, es un libro extraño, eh, en el que, por ejemplo, muy pronto apareció un personaje que era un bufón que no estaba planeado para el libro y que yo quise sacar y que, porque me decían, no, por ahí no, siempre he querido dar libertad, darme una libertad, este, total de a donde me llevan las cosas, yo, yo sigo y a ver a dónde me, hasta dónde me, que, 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 que me hacen ver, ¿sí? Y el bufón me hacía un poco, y me hacía ruido porque era más mi papá y hay muchas cosas que tienen que ver con eso y con recuerdos, hasta que me di cuenta que, claro, que el bufón es como los reyes, como el, 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 el que, el que está ahí viendo, el que ve las cosas, el que ve la, dije, claro, es el sentido de la muerte en todo, finalmente, ¿sí? Ajá. Y, eh, hay otros elementos que aparecen también de viajes, por ejemplo, en Canadá hay una zorra blanca y el sentido de la zorra blanca con la muerte también, que limpia las casas. En fin, este, es un poema largo, que no quería terminar y que finalmente termine. Y, 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 y se nota esa, se nota esa, ese libro para mí es interminable en ese sentido, que siempre quedan ganas de releer y, 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 y es un libro que, que se, que se lee varias veces y se saca varias lecturas, ¿no? De, de, de ese libro y, y, y por eso Jesús, la relación con este libro, como dices tú, no querías terminar y, y como lector nos has dejado con esa, eh, vamos repitiendo el, el mismo libro varias veces. Mira, te cuento, te cuento, te cuento una cosa, que finalmente lo terminé porque en ese año me dio cáncer y me operaron y yo no sabía cuál iba a ser el desenlace de todo. Y yo dije, no, yo quiero terminar ese libro y quiero ver si todo lo que he pensado sobre la muerte aplica en mi propia vida que estoy enfrentándola, ¿sí? Y no, 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 no fue fuerte, fue algo que más bien creativo, que me impulsó a seguir, dije, no, sí, sí es, y, 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 y bueno, finalmente lo terminé, lo terminé entonces, ¿sí? Pues bueno, y, es un, es un, es un ciclo. Ahora, pues, eh, pues, eh, por ejemplo, te, me gustaría preguntarte una cosa, que en la página de Boatry Foundation te comparan con John Ashbery, ¿cómo lo ves tú? Mira, este, eh, sí, bueno, supongo, es algo muy generoso, es algo generosísimo, obviamente, eh, pero, eh, por el contexto, por la manera como se dice, eh, eh, no es tanto que se parezcan nuestras formas de escribir. No, pero el impacto, el impacto que tuvo, el impacto que tuvo, tuvo John Ashbery en la poesía americana, es, 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 es un, obviamente, demasiado generoso, pero lo que sí puedo decir es que me fascina Ashbery, que lo he traducido como otros muchos, otros poetas, este, eh, 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 americanos, este, Wallace Stevens, eh, 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 William Calderón. Tú, 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 tú perteneces a la, a la, a la, a la otra escuela de la, de la, de la, a la otra edad de la poesía norteamericana, es nueva poesía, realmente, que empieza a ser, bueno, a mí, a mí, a mí me fascina, y, este, y mi contacto ha seguido, bueno, con Forrest, que ha sido también gemelosísimo, y que me ha traducido, eh, con Elliot Weinberger, también, que lo, que lo he traducido, y que también me fascina. No conozco la obra de Elliot Weinberger, ni conozco tus traducciones. Es increíble. No, no he publicado, eso, lo tengo, y es algo que debo hacer, sacar esas traducciones. Hay que, hay que, hay que, hay que, sacar. Pues, David, eh, escribió sobre ti, que el prodigio de tu, sobre, ah, escribió sobre el prodigio de tu lenguaje. Háblanos de tu llegada al dicho lenguaje. David, en tu, eh, en, aquí, en la poesía reunida, David escribió, esto, en el prodigio de este lenguaje, de una potencia extrema, que nos adentra. Bueno, es, generosidad pura, obviamente. Y, 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 bueno. Todo dices de. Pero, bueno, mi, mi entrada a ese lenguaje fue directamente a través de, eh, fue, fue una transición, eh, muy directa con la música, ¿sí? Fue la, después de haber estado en el coro, eso, de pronto empezar a escribir, y ahí tienen que ver también los poemas largos, ¿sí? El, el, el empezar a escribir y sentir cómo me absorbía, el, cómo me, eh, pues me fascinaba, cómo, y cómo había algo, la mente, que tiene que ver con los ritmos, que tiene que ver con el, la sonoridad, que tiene que ver, y que constantemente nos abre caminos de, significados, de sentidos, entonces era, 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 para mí era fascinante escribir, ¿sí? Fascinante porque siempre descubría mucho más allá de lo que yo quería decir, ¿sí? Yo quería decir algo, más o menos planeaba, más o menos, cuáles eran los elementos básicos, empezaba, y luego eso me llevaba a ver mucho más. En la medida en que dejaba yo, que me daba yo libertad, y creo que eso era para mí fundamental, darme toda la libertad para expresar lo que surgiera, lo que surgiera del mismo poema, y que los caminos que me abriera, y estar con todas las antenas puestas a todos los elementos, eh, del poema, a dónde iban llevando, para tener, por un lado un control, pero por otro lado una libertad. Total, total de movimiento y de sugerencias, de imágenes, y de, dentro de un, un contexto, ¿no? Me gustaría preguntarte sobre este libro tan especial. Debe de ser un malentendido. ¿Puedes hablar de este libro un poquito? Sí, bueno, ese es un libro para mí muy importante, es el último, y ese tiene que ver con mi madre, que por otro lado, una cosa que no dije, mi madre me enseñó a leer muy, muy, muy chica, este, como a los tres años, una cosa, mucho antes de entrar a la escuela, ¿sí? Y eso me, pues fue una maravilla, porque me encantaba leer, y lo hacía, pues, todo lo que, lo que podía, y, o sea, ella fue también muy, muy importante en mi relación con la, con la lectura. Y, eh, ella, pues, era una persona con una vitalidad, una inteligencia y una fortaleza, se quedó con seis hijos a los treinta años, eh, viuda. Y, eh, ella era bailarina, o sea, que no tenía tampoco un trabajo para, este, mantenernos, y, eh, hizo, eh, todo, trabajó dentro de la publicidad, aprendió, en fin. Y, eh, muy creativa, con una personalidad muy fuerte, y le dio Alzheimer. Entonces, eh, pues, es un, fue un cambio muy paulatino, ¿sí? Muy impresionante, de esa persona con un control absoluto, sobre todo, a alguien que va dejando, que, pues, que se va alejando y que va perdiendo capacidades. Entonces, eh, yo tuve, eh, una relación con ella muy hermosa, eh, porque, eh, muy pronto fue casi como una niña, ¿sí? Eh, en la medida en que yo a todo le decía que sí, que, o sea, nunca le decía, oye, mamá, eso no es así, o, sino, siempre tenía una, eh, actitud con ella que le daba confianza. ¿Sí? Entonces, fue una relación casi como con un niño, con una niñita de, pues, cada vez más pequeña, este, y me interesaba mucho, pues, ver cómo veía las cosas, ¿sí? Ese libro trata de, de, de esa situación. Y, y hay, eh, como varios aspectos en el, en el libro. Uno es, eh, la descripción de qué era lo que le quedaba, qué era con lo que controlaba las cosas, qué era lo que alcanzaba a ver todavía, ¿sí? Y, y, siempre me impresionó que había una cosa, por ejemplo, ética, muy fuerte en ella, ya, ya había perdido, ya no sabía lo que era un pájaro, lo que era un gato, pero sabía que eso no estaba bien, ¿sí? Eh, había, eh, las abstracciones, de alguna manera tenían una presencia que nunca me hubiera imaginado que tendría alguien con Alzheimer, Alzheimer, ¿sí? Por ejemplo, hablar del amor, para ella, el amor, sí, yo tengo el amor aquí, o sea, era, fue fascinante mi relación con ella, fue fascinante porque, pues, me hizo ver un montón de cosas sobre esa condición, ¿sí? Que, 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 que en general no vemos, que no es común que se vea, ¿sí? Es muy fácil que alguien que tenga Alzheimer, ay, no, eso no, eso, esa persona ya se murió hace años, no, eso que estás diciendo no es cierto, eh, y hay un, y, 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 y yo me daba cuenta que grado eso podía, este, pues, asustarla, y sin embargo tenía muchísimo que dar también. Entonces, bueno, el libro habla de eso desde distintas perspectivas, y hay una sección del libro que lo recorre todo, que es, eso sí es, es ficticio, que es imaginar como una situación de los, de adultos mayores, eh, o de niños en una escuela, eh, controlados, ni niños controlados por alguien, porque también tuve contacto con, pues, con las que eran, eh, 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 como los especialistas con Alzheimer en los centros de, con adultos, y había un control muy fuerte, entonces aquí hice una cosa totalmente imaginaria de adultos hablando como, como niños, ¿sí? En situaciones ahí, en situaciones ahí sí totalmente, pues, enloquecidas, ¿no? Y ese es más o menos el libro. Y después, eh, llegó la última pregunta, que es sobre tu poesía reunida. Eh, la pregunta es, eh, tú ya en el año 2019, eh, pues, ¿qué tal publicaste tu poesía reunida? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente la experiencia de recopilar toda la obra? Pues, bueno, un agradecimiento enorme a Emisiones Era, a, eh, Paloma Villegas, que estuvo muy interesada en que se hiciera, eh, bueno, obviamente a Marcelo Uribe, este, el editor, este, y al mismo tiempo, pues, es también muy fuerte, de pronto, este, sentir que, verlo todo junto, y preguntarse, ¿y por qué eso y no otra cosa? O sea, o sea, ay, 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 me pude haber ido por otros lados, o, y eso es extraño, o sea, y, 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 y le deja siempre a uno la inquietud de, tengo que alcanzar eso que pueda redondearlo, ¿no? Y, 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 Marcelo, es el destino de, tú, toda la obra tuya, desde el primer libro hasta ahora. Exacto. Sí, está en esta ciudad. Sí, pero también Paloma, también Paloma Villegas, también David, también David. También David. Son compañeros del mismo viaje. Sí, sí. Vale. Y, entonces, eh, aquí ya, eh, quiero terminar. La conversación nuestra, la formal, y pasamos la palabra a los que están aquí, a los asistentes, si tienen alguna pregunta. Bueno, quiero agradecer a Coral y a Subro por esta charla tan amena, que ha sido una charla entre dos amigos, que han hablado sobre la vida, sobre la poesía, así que, ¿qué más queremos? Y, en fin, y por una vez la tecnología no conspira contra la cultura, al revés, es un instrumento para el diálogo y el entendimiento. Bueno, no, en fin, solo quería agradeceros a los dos por esta charla y, como dice Subro, si alguien quiere intervenir, adelante. ¿Puede abrir la cámara y el micro o enviar una pregunta? ¿Puede abrir la cámara y el micro? Pueden decir directamente. ¿Pregunta? No, me ha llegado una pregunta de Mudita Movalli, dice, es para Coral, no he leído su poesía, aunque ahora lo haré, cuanto antes que pueda. Por lo que leo sobre esta, hay un ritmo, una cualidad lírica con el que resumen sus poemas. ¿Cómo entrar en ese ritmo? Por ejemplo, en un nuevo país, una nueva cultura, donde el idioma es extranjero. Usted ha hablado de sus experiencias en muchos países, este ritmo que no es innato para nosotros. ¿Cómo lo hacemos tangible en nuestro proceso de pensamiento? Bueno, uno siente, cuando vive en otro contexto, inmediatamente siente el cambio de ritmo. Hay el ritmo poético, hay obviamente ritmos específicamente de ciertas formas de poesía. Pero es algo, para mí, lo que yo descubrí al cantar y al cantar muchas formas de, muchos tipos de concierto, es que el ritmo era también los cortes, los movimientos, los contrastes, ¿sí? Y eso, pues, tiene que ver con nuestra emotividad, con nuestra percepción. Una cosa que a mí me fascina es la posibilidad de abrir en el tiempo, de sentirse en un tiempo más abierto, en un espacio más abierto, de pronto meterse a lo mínimo o a lo más amplio, ¿sí? O ver nuestra vida cotidiana desde otro ángulo, como en un microscopio, como en un telescopio. Y nuestra vida cotidiana emotiva, de relaciones, de lo que percibimos, siento que uno se acostumbra a ver las cosas y pierde esa visión de los niños, que es siempre deslumbrarse de lo que ven. Y la poesía permite eso, regresar al deslumbramiento de los cambios de dimensión, que finalmente vivimos en un universo de muchas dimensiones. Y percibirlas y tratar de encontrar ese, esa posibilidad, pues, nos abre y nos hace acercarnos mucho más a lo que tenemos, a nuestra, lo que tenemos en relación a los demás, del universo en el que estamos. Profesor Ganguly, quería preguntar algo. Bueno, muy, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, sí. Perfectamente. Muy buenas tardes. Coral Bracho, ese fue una presentación muy amena, pero también hemos podido conocer otro poeta mexicano, a quien antes yo personalmente no conocía bien. Yo veo en lo que ha salido de esta conversación tan amena, una cosa muy interesante, que es, usted tiene una tendencia en su poesía, en su pensar filosófico, una manera de salir de lo individual a lo universal, pero casi, casi a manera de esa poeta, ¿no?, que recibió el premio Nobel el año pasado, Louise Gluck, ¿no?, americana, que hace y tiene la misma tendencia. Yo voy a leer su poesía y voy a ver si ese parecido que me parece ahora con su presentación es realmente, si es verdad o es una falsa impresión mía, pero me parece que ese tránsito de lo individual a lo universal es algo, una característica muy importante. Y eso ocurre, y eso ocurre, a mi parecer, porque usted ha salido de lo que antes nosotros podíamos o llamábamos como poetas latinoamericanos, poetizas latinoamericanas. Entonces, que más o menos quedaban dentro del ámbito latinoamericano y esa apertura internacional como la ha tenido usted y ese le ha dado un carácter, una tipología internacional que es, que nos, que nos, que le ayuda en recibir esas ideas como un artista, digamos, como un poeta, una poetisa en constante emigración. Es decir, es una persona inmigrante. Es decir, es latinoamericana, pero al mismo tiempo tiene el carácter de exilio, de inmigrante, constantemente transfiriéndose, tiene esa capacidad psicológica, filosófica, de poder, de trascender lo latinoamericano y llegar a algo muy universal. Nosotros sacamos, nosotros sacamos en 2006 una antología de poetas latinoamericanos y latinoamericanos aquí en la India en colaboración con, bueno, fue una iniciativa de los embajadores latinoamericanos aquí, el grupo llamado Grulac y la Academia de Letras y ahí figuraban 87 poetas latinoamericanos y caribeños, pero si yo le hubiera conocido entonces yo seguramente hubiera incluido una poetisa como usted en esa colección. Figuran 10 poetas mexicanos, pero recomendados por la embajada, por el Grulac y seleccionados por nosotros. Y ese libro se llamaba Esta riqueza abandonada, esta riqueza abandonada. Es un poema, así se titula el poema por Edgar Bailey, el poeta argentino, ¿no? Un poeta, hemos elegido ese título, elegimos ese título. Bueno, eso no es importante, vamos a sacar una segunda edición de ese libro. Este es el libro que sacamos entonces, pero vamos a sacar, tenemos planes de sacar otra edición y voy a pedir a la embajada o a Shubro que me mande algunos poemas suyos. No, el segundo, mi segundo comentario es usted estaba en contacto con tantos poetas consagrados y también poetas internacionales. Si alguna vez tuvo alguna inspiración o hizo alguna lectura de nuestro poeta Tagore, porque Tagore fue por mucho tiempo una presencia muy viva en el ámbito mexicano. Entonces, desde Octavio Paz, José Gorostiza, Jaime Sabines y, bueno, empezando con Vasconcelos, pues tuvo una presencia muy importante en México y muchos poetas mexicanos se inspiraron de su filosofía, de su definición del ser, es decir, el propio de una persona y el otro, el ser propio de una persona y el otro. Entonces, esa fusión del otro en un propio ser, en su propio ser, esa filosofía lo pudieron captar muchos poetas mexicanos. Yo puedo nombrar varios, pero si mi pregunta es en su preparación, porque estaba ya usted en tanto contacto con lo exterior, con la presencia de, incluso dice Elliot, pues Elliot era tan amigo de Tagore. Si tuvo alguna lectura de Tagore, alguna influencia o alguna cosa de Tagore que le ayudó alguna vez en lo que dice usted sobre esta libertad de salir, de repente permitir a uno mismo captar lo inesperado. Es decir, usted permite, se permite a entrar en una zona totalmente de libertad, en donde no espera qué va a hacer y luego le conduce a usted como poeta, filosóficamente, psicológicamente, es casi un amunesco, ¿no? Un amuno hablaba de ese ser, ¿no? Que el propio autor pierde control sobre sus personajes, ¿no? Entonces, a mí me parecía casi un amunesco esta característica. Entonces, si pudo alguna vez leer algo de Tagore que tuviera alguna, que le dejara en algunos momentos de pensar poético que no es propiamente mexicano o latinoamericano o que es, digamos, oriental en ese sentido, ¿no? Si usted pensó en ese tipo de influencia que podía provenir del Oriente. Nada más, lo siento mucho por alargar, pero tenía esa duda. Entonces, por favor, perdóname que haya alargado mi comentario tanto. Este, no, 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 por supuesto que sí, y sí, y sí tuvo una presencia fuerte para mí, sobre todo al principio. Era una, era muy conocido, muy presente, y muy entrañable, digamos, sería la manera en como yo me referiría a Tagore. Porque, este, sí, claro que tuvo una, una influencia. Y, pues, muchas gracias por todos los otros comentarios que hace. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Creo que, Gustavo, Gustavo quería hacer algún comentario. No sé, Subro, no te oímos. Sí, quería hacer un par de preguntas, si hay tiempo, breves, en relación con la trayectoria vital, ¿no?, que Coral ha comentado, ¿no? Me hacía yo dos preguntas, ¿no? En primer lugar, ¿qué influencia ha tenido en su poesía el hecho de usted haber empezado, ¿no?, una carrera de ciencias, ¿no?, y la música, ¿no? Porque usted comentaba que en sus inicios, pues, empezó con la música y empezó con las ciencias, ¿no? Entonces, quería saber que, hasta qué punto ha influido eso en su poesía o aparece en su poesía. Luego, por otra parte, ha comentado, usted ha vivido en Inglaterra, uno de sus autores preferidos es Saint-Jean Peirce. No conozco su poesía, entonces, quería saber si, de alguna manera, la musicalidad del francés o del inglés, especialmente, ¿no?, que usted ha vivido en Inglaterra, ¿ha influido en su poesía a la hora de buscar nuevos ritmos, nuevas musicalidades en su poesía en español? No podría yo decirlo así. No creo que tenga los ritmos, el ingreso del francés. Más bien, aprendí de la música, el movimiento, ¿sí? El movimiento, los contrastes, ¿sí? Las rupturas, los cambios de ritmo. Y eso, para mí, fue muy, muy importante. El seguir secuencias que, de alguna manera, cortaban, incluso cortaban a veces hasta la sintaxis, para que hubiera un golpe más fuerte y empezara otra vez. Ese tipo de ritmo, no tanto un ritmo cronométrico, que al contrario, más bien luchaba contra eso, contra la unidad, no la uniformidad, ¿sí? Sino el movimiento, ¿sí? Porque lo que me importaba era eso. Y en relación a la ciencia, por ejemplo, hay poemas de los primeros libros, en donde hay poemas de los primeros libros, en donde, por ejemplo, me planteo, parto de una, algo que veo, que es una mosca, en una pared, ¿sí? Y a partir de esa mosca en la pared, me planteo el tiempo, cómo vive el tiempo la mosca, cómo lo vivimos nosotros, cuando nosotros estamos en el tiempo, ¿a qué nos obliga a estar en ese tiempo? ¿A qué nos incita a, de alguna manera, llegar a arriesgarnos, para alcanzar cosas, etcétera? Y con esas, nada más esas dos ideas, ¿sí? De la mosca y el tiempo de la mosca, y yo y nosotros, y el tiempo nuestro, y cómo viven distintas personas el tiempo, o cómo se puede vivir el tiempo, algún poema, que es una especie de, la organización que tiene, es como si fuera una investigación científica, biológica. Entonces, hablo del tiempo, como un espacio, que tiene distintos elementos, pero como si fuera, como si fuera algo, como si fuera un, una investigación de biología, ¿sí? Simplemente para decir, hay, algunos vivimos en este nivel del tiempo, otros en esto, otros en tal, la mosca, tal, y ahí entraba, de alguna manera, una manera de organización científica, jugando, porque todo obviamente es juguetón, con ese contacto que de pronto tengo, en relación con eso, ¿sí? Entonces, entra la ciencia de muchas maneras, hay muchos que son, poemas que tienen, eh, una, una organización que podría haber, se hecho desde, otro ámbito de la ciencia. Me, me gustaría destacar aquí, dos comentarios, eh, uno de David, que dice, extraordinaria conversación, la querida maestra Coral Bracho, tuvo, el interlocutor ideal, en su, su robo, bueno, muchas gracias David, otra vez, generosísimo, conmigo, sí, como siempre, y, y después, después, llega, otro comentario, que, que, una, un poco perdido, ok, Ana María, comienza, disfruté conocer a esta maravillosa poeta, qué grata sorpresa tener presente a, una poeta igualmente, a un poeta igualmente magnífico, el maestro David Huerta, gracias por la charla, y por explorar el proceso creativo, de la poeta Bracho, muchas gracias, gracias Ana María, a usted, y, después, una, eh, bueno, el último comentario, es de, de Mudita, dice, gracias a todos, los responsables de esta sesión, informativa, siempre, es una maravilla, poder entrar, en la mente, de una fuerza creativa, un agradecimiento, a mi profesor, su nombre, muchas gracias, Mudita, a ti, es claro, es nuestra estudiante, es siempre, dice Gustavo, es nuestro compañero, Gustavo, yo, dirigíamos antes, un acto, que se llamaba, martes de poesía, que empezó él, algún día, Gustavo, montaremos otra vez, martes de poesía, y leeremos, leeremos también, la poesía de Coral, Racho, que, es una idea, Zubro, te, te parece que lea, un poemita, muy pequeño, que no está, en la poesía, reunida, y que de alguna manera, puede responder, desde otro ángulo, porque son muchos ángulos, desde los que, entro, de la ciencia, y la filosofía, por favor, pero es, es otro ángulo, y es pequeño, entonces, no, no hay, mucho movimiento, el ritmo, que se perciba, como lo habíamos planteado, pero igual, por favor, se llama, polvo de estrellas, de polvo de estrellas, estamos hechos, de la materia, del corazón, de alguna estrella, ya dispersa en el cosmos, y aún viva en la memoria, de su viaje de luz, de la unión, de ese rastro, que se enciende, en nosotros, y su compacta sombra, del tiempo, que reencausa, e inmanta, un instante de fuego, que contiene a la noche, un espejo de asombro, y su amoroso trazo, en la furtiva, vastedad, en lo oscuro, es nuestro aliento breve, en la cohesión del orbe, del núcleo de una estrella, y su irradiado centro, de su ignia levedad, su suave soplo. Es un poema que de alguna manera, que no refleja muy, pero nada, este, o bueno, un poquitito, otros, pero, cuando menos habla de algo así. Bueno. ¿Algún comentario o pregunta? Yo creo que sí. que deberíamos ir cerrando la sesión de hoy. Si alguien quiere hacer otro comentario, un último comentario. ¿Me permites hacer un pequeño comentario? Sí, sí, por supuesto. Sí, por favor. Para Coral Bracho. No, simplemente que, yo no sé, si ha podido leer, si ha podido leer, estando en contacto con Shubro, seguramente ha podido leer algo de la poesía india, pues, en breve le recomiendo, ya lo sabrá quizás, que la revista Lubina publicó un libro entero dedicado a la poesía india y lo presentaron en la última feria de Guadalajara. Y si le interesa, pues, ahí figuran muchas cosas, muchos textos sobre la poesía y sobre otros aspectos literarios de la India. Nada más. Simplemente quería traerle esta noticia, si no lo supiera. No, sí, muchísimas gracias. sí. Muy bien, muy bien. Nada más. Está Zubro, Zubro está ahí también representado. Sí, sí, está Zubro. Ya lo sabe. No, muchísimas gracias. fue muy hermoso que estuvieran aquí en la feria del libro. Tenemos, tenemos este libro en la biblioteca, Zubro. Sí, 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 ya. Bueno, es un número, de número. Sí, ese número lo tenemos en la biblioteca. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, yo no lo tengo todavía, eh. Solo tengo, solo tengo la versión digital, pero, en forma, ningún amigo mexicano, y los que fueron a la feria, pudieron traerme el libro, porque era muy grueso, pesaba mucho. Ese era el problema. Profesor, ya hemos abierto, acabamos de abrir la biblioteca al público. Perfecto, esa es una gran noticia, gran noticia, perfecto, muy bien, así podré verlo. Bueno, gracias, profesor, gangú, subro, cerramos la sesión, ¿qué te parece? profesor, bien, yo quiero agradecer a Coral, otra vez, por estar aquí, a, a, a embajador Federico Sadas, a, a consejero de cultura Santiago Ruiz Sánchez, y a Garima Pant, por su colaboración y trabajo, y a ti, y su obro también, por supuesto. Bueno, a ti, este es. y, y suelo anunciar, anunciar que el día, el día 8, no, es el 8, el 8 de abril, tendremos a, a, a Forrest Gander, a la poeta norteamericana Forrest Gander, bueno, que es, que es ganador de un Pulitzer de poesía, y ha traducido a, a poetas, bueno, a Padón Heruda, ¿no?, entre otros. Y, y también a Corral Bracho, a Raúl Zurita, a Zurita, y, y a Jaime Saenz, sí, sí, puede ser. En fin, Subro, si quieres decir unas últimas palabras. Sí, la, la última palabra será, bueno, la última palabra siempre la tienes tú, en, en este caso, pero bueno, es la palabra administrativa, es la orden, de cerrar el acto. Pero bueno, me gustaría agradecer a, a todos ustedes por estar aquí, a, a, a Corral, a, a Martí, a Santiago, y a Federico Salas, a Gary Mapant, y por, por darnos esta plataforma, y me gustaría recordar, eh, recordaros de, sobre el acto que vamos a tener el día 8 de abril, es el premio Pulitzer, eh, Forrest Gander, premio Pulitzer de Policía, y es, eh, con, la conexión con nosotros, es, que, que es, es un, eh, hispanista, de, de primera fila, en Estados Unidos, también. Me gustaría tener vuestra presencia el día, eh, 8 de abril, también. Muchas gracias. No sé si. Buenas tardes. No sé. Sí. Ya está. Cerramos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Seguimos. Hasta luego.